Los mercenarios y caballeros normandos miran sospechosamente los barcos que se bambolean en el mar negro lleno de mierda. ¿Quién se cree el tal duque Guillermo para poner tantos caballos en avíos tan maltrechos? Guillermo evita sus miradas inquisitivas y mira hacia el canal, hacia Inglaterra. Eduardo el confesor está muerto y ahora tres hombres se disputan el dominio sobre Inglaterra. Harold del Sajón ocupa el trono inglés y aún ahora se apresura para fortificar sus costas contra dos invasiones. Harold Hardrada, rey de Dinamarca y Noruega, envía vikingos desde el norte mientras Guillermo invade desde el sur. El resultado de este conflicto tripartita es tan turbio como la niebla que envuelve el canal de la mancha. Los oscarles de Harold del Sajón son soldados profesionales, no mercenarios. La única oportunidad que Guillermo tiene de derrotarlos es usar la caballería pesada. Para ello debe meter todos estos caballos en los barcos poco fiables. El futuro de Inglaterra está en juego. Los oscarles de Harold del Sajón estaban decididos a defender la corona en su nombre cuando pusieron a los vikingos en un sangriento estancamiento en el puente Stamford. A pesar de sus pérdidas, Harold dirigió sus tropas hacia el sur para encontrarse con Guillermo el Conquistador cerca de Hastings. Los arqueros y piqueros de Guillermo no eran rivales dignos de los oscarles veteranos de Harold del Sajón. Harold incluso detuvo la carga de los caballeros de Guillermo quien cayó en la batalla. Mientras los tumores de su muerte se esparcían, los normandos huyeron. Sin embargo, Guillermo no estaba muerto, así que tiró su casco para que sus tropas vieran su rostro bien afeitado y supieran que estaba vivo. Guillermo y sus caballeros cabalgaron hacia los oscarles, rompieron la fuerza sajona y siguieron avanzando hasta Londres. Lo coronaron rey en Navidad. Puesto que su reinado llevó a Inglaterra hacia una posición de liderazgo mundial sin precedentes, en el año de 1066 se consolidó como el más famoso en la historia inglesa. ¡Suscríbete al canal!